Engaños en el escenario Betty Anna Bloom, Arnaldo André, Mariano Martínez y Florencia Torrente forman el elenco de Mentiras Inteligentes que se estrena el 9 de agosto. Mariano Martínez debuta como productor teatral en una comedia en la que, además, es protagonista. Se trata de Mentiras Inteligentes, una pieza sobre relaciones de pareja que fue éxito en Broadway. El estreno será el jueves 9 será en el Teatro Astros y también forman parte del elenco Betty Anna Bloom, Arnaldo André y Florencia Torrente, dirigidos por Valeria Ambrosio. Martínez y Torrente se pondrán en la piel de una pareja en conflicto. Bloom, André, Martínez y Torrente. Mentiras Inteligentes cuenta la historia de Willy, Mariano Martínez, un hombre casado que se enamora de otra mujer y decide contarle a su padre, Guillermo, Arnaldo André, lo que está sintiendo. Pero los enredos comienzan cuando su madre, Alicia, Betty Anna Bloom, logra adivinar el secreto de su hijo y cree que Juana, Flor Torrente, la esposa de Willy, debe conocer la verdad. La noche en donde los personajes se encuentran, comienza un juego de mentiras entre todos que culmina en algo inesperado, y deja a los espectadores pensando hasta dónde pueden llegar las mentiras en las relaciones. La obra es de Joedi Pietro y será producida por Circus Entertainment. Con esta comedia con un sólido elenco se anima Martínez a lanzarse a un rubro difícil, el de productor.